Bien, vamos a resolver entonces la siguiente integral por partes que tenemos aquí, que es la integral de x por e a la x diferencial de x. Recordemos entonces la fórmula que tenemos aquí del costado derecho y el método de hilate que hemos venido aplicando ya en el blog para que ustedes sepan más o menos cuándo aplicar cada cosa. Ya, es muy importante leer antes la teoría y después comenzar con los ejercicios. Entonces tenemos la integral de x e a la x de x y recordemos que lo primero que necesitamos encontrar es a u y gracias con la ayuda de hilate nosotros podemos buscar quién es esa u. Esto ocurre en un noventa y tanto por ciento de que podamos usar esto de hilate porque algunas integrales no necesariamente tienen que ser así, pero el resto, o sea, la mayoría sí. Ok, entonces buscamos a u, en este caso u viene siendo la inversa, no tenemos inversas, logarítmicas, tampoco tenemos logarítmicas, algebraicas sí, tenemos a x, entonces u viene siendo a x, entonces du viene siendo la derivada de x, en este caso sería 1, despejando a du, aquí nos quedaría solamente dx. Por este lado nos quedaría dv, la diferencial de v, y esa diferencial de v es e a la x de x, por lo tanto la integral de v es la integral de e a la x, y la integral de e a la x es la misma, entonces nos queda aquí e a la x. Ahora, haciendo esto que está aquí, nos quedaría que la integral, fíjense bien, que la integral de x e a la x diferencial de x, es igual a u por v, o sea, u por v, e x, por e a la x, menos la integral de v, de u, v es e a la x, y de u viene siendo dx, por lo tanto el resultado de esto nos va a dar x e a la x, menos la integral de e a la x, pero la integral de e a la x es la misma, o sea, e a la x más la constante integración. Esto nos daría aquí, podemos factorizar a e a la x, quedando así e a la x, x menos 1, más la constante de integración. Así de fácil queda esta integral por partes. Veamos otro ejemplo, un poquito más complicado. En este caso tenemos x al cubo por el logaritmo natural de x, diferencial de x. Recordemos entonces que debemos identificar quién es u, quién es du, quién es dv y quién es v. Entonces, para hacer esto, buscamos a u y u nos guiamos por la palabra que tenemos aquí y late. Entonces, vemos que no hay inversas, pero sí hay logarítmicas. Entonces, el primer logaritmo que tenemos aquí, vendría a ser u, que sería logaritmo natural de x, y la derivada de este logaritmo natural es 1 sobre x de x. Entonces, dv viene siendo aquí x al cubo por la diferencial de x, y la integral de la diferencial de v viene siendo x a la cuarta sobre 4. Ahora, ya que ya tenemos este cuadrito que hemos resuelto aquí, entonces ya podemos comenzar a aplicar la formulita, que en este caso sería, regresamos, x al cubo, logaritmo natural de x, de x, esto es igual a u por b, entonces sería, x a la cuarta sobre 4 por el logaritmo natural de x, menos la integral v, que sería x a la cuarta sobre 4, por du, y ese du es 1 sobre x, diferencial de x, es esto que tenemos acá. Entonces, aquí nos quedaría x a la cuarta sobre 4, por el logaritmo natural de x, menos este 4 que tengo aquí, lo puedo sacar también, quedándome así un cuarto, de la integral de x a la cuarta sobre x, y esto nos daría x cúbica, por la diferencial de x, entonces aquí puedo poner, x a la cuarta sobre 4, logaritmo natural de x, menos un cuarto, por la integral de x al cubo, y la integral de x al cubo sería, en este caso, x a la cuarta sobre 4, más la constante de integración. Siguiendo aquí, simplificando, aquí nos quedaría x a la cuarta sobre 4, logaritmo natural de x, menos x a la cuarta, y 4 por 4 serían 16, más la constante de integración. Entonces, el resultado sería esto que tenemos aquí.